3 para San Martín, se viene ahora con Luna por el medio de Enin, espera Toledo por el otro lado también, aquí está Luna con la pelota, buen pase, es para Cacierra que va, se viene Cacierra, con todo va Chimino, al piso, gana el 4 fue tiro de esquina mirá la lesión de Chimino uy, por favor por favor, por favor por favor la lesión de Chimino por favor la imagen no, no por favor la imagen tengamos buen gusto y nos la mostremos no, 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 por favor nos quedamos con la con la cuestión de que Cacierra fue a trabar con Chimino, era tiro de esquina Beligoida, saque de arco pero es tremenda la lesión de Chimino tremenda la lesión de Chimino lamentable escalofriante, la mejor decisión que podemos tomar es no demostrarlo más ya sabemos que está lesionado gravemente no solamente los compañeros sino también que los rivales están consternados consternados tremendo lo que pasó y ahí ingresa la ambulancia si, se prepara Alexis Zárate que te digo que también consternado con una cara se está preparando y me imagino, no, si estamos nosotros así que no somos compañeros de él acá van a disputar el balón Cacierra y Chimino y ahí cae el colombiano sobre la pierna derecha del lateral derecho de Temperley era tiro de esquina a esta altura es anecdótico por completo anecdótico por completo y no vamos a mostrar con detalle la imagen por una cuestión de buen gusto simplemente eso simplemente porque es la salud de un ser humano que en este caso es futbolista punto exclusivamente bueno la ambulancia ya está dentro del campo de juego es que la lesión es grave obviamente que seguramente en las próximas horas se le ha intervenido quirúrgicamente y el aplauso de la gente de San Martín de San Juan como no puede ser de otra forma acompañando el dolor de semejante lesión para un jugador rival le deseamos la más rápida y de las mejores recuperaciones a Cristian Chimino sí 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 ahí se acercó Brandana a decirle algo a Zara teniendo en cuenta el todo el sector derecho de ataque y de defensa la gente que aplaude la salida de la ambulancia no por la ambulancia sino por la ambulancia también puede ser por la atención rápida atención